Así lo ha asegurado Revilla ante un grupo de alumnos de tercero y cuarto de la ESO del Instituto Santa Clara que ha celebrado su aniversario ante los que ha vuelto a reconocer que la LOMCE no le gusta. Pide una nueva ley y la educación que se imparta sea la misma en todos los lugares de España y no como ahora que asegura que es distinta de un sitio a otro. En su conservación con unos alumnos celebrado en el Salón de Actos del Centro tras visitar las instalaciones les ha explicado que él también cursó estudios de los salesianos, que hizo allí su examen de ingreso a bachillerato y también el de su hermano, al que suplantó unos meses más tarde en la prueba. Un delito del día, la afirmaba Revilla, que se ha mostrado convencido de que ya está limpio al haber pasado seis veces por la puerta del perdón de Santo Toribio de Libana. Ha señalado que se trata de algo ya prescrito y que es menos grave que el chorizo a lo grande del que se acusa personas como Miguel Blesa, Rodrigo Rato o Iñaki Urdangarín.